Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Los ataques De Daniel Ortega Contra la Iglesia Católica No son solo Desde sus actos políticos Ahora el gobierno De Ortega Ha dejado fuera A las iglesias Del presupuesto general De la República 2020 La medida También afecta A la iglesia evangélica En 2019 Las medidas en contra De la iglesia También habían sido drásticas Este año Solamente recibieron 13.8 millones De Córdobas En comparación A los 42.6 millones Recibidos en 2018 Distribuidos Entre 94 templos católicos Y 79 evangélicos De acuerdo Al economista Oscar René Vargas El corte de presupuesto Se debe a la contracción Económica Que vive el país Y será peor En 2020 Asegura Esta medida Afecta a la Catedral Metropolitana De León Declarada Patrimonio De la Humanidad Por la UNESCO El proyecto De presupuesto De 2020 Había expuesto Que se le destinarían 13.1 millones De Córdobas Económicas De 64 años Le comunicó La abogada Enarquimart La persona Dice Que ella está Lesionando Su humanidad Que ella está Cediándola Muchas personas Que son vecinas De Doña Juana Inclusive Personas que la conocen Dan fe De que ella Pues en ningún momento Está cediando a nadie Que es una persona Trabajadora Y pues Evidentemente Es un mecanismo De presión Hacia ella La persona Quien la lesionó No ha sido citada La persona Que la lesionó A Doña Juana No ha sido procesada Es un delito Más que queda En impunidad Yo siempre he dicho De que Exigimos igualdad De derechos Y más aún En el caso De Doña Juana Que siendo una mujer Y más de la tercera edad Fue lesionada Darío Noticias Para la abogada De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Carla Sequeira Se ha registrado Un alza En los índices De violencia Y criminalidad En Nicaragua Y esto se debe A según la asesora A que la policía No está operando Para lo que fue creada Que es la persecución Del delito Si no Está criminalizando A los manifestantes Como ejemplo De ello Los lugares De recreación Se han convertido En plazas De detonación De armas Y violencia En contra De los ciudadanos El 15 de diciembre En Managua Un ciudadano Fue herido A las afueras De un restaurante En un video captado Se realizaron Tres detonaciones Y los sujetos Huyeron del lugar El sábado Un grupo de hombres Se cargó a golpes Y puntapié Contra un joven Todo fue difundido En redes sociales Obviamente Esto refleja Que el índice De criminalidad Que existe Actualmente En Nicaragua Se está incrementando Pero esto Es a consecuencia De muchas cosas En primer lugar Porque la policía Nacional No está realizando Su labor Realmente Para lo que fue creada Que es justamente La persecución Del delito Sino de que Está buscando Cómo criminalizar A las personas Que son opositoras Al gobierno La policía nacional En vez de ser La entidad Por la cual Las personas Normales Comunes Puedan sentirse seguras En un lugar De recreación Actualmente Es justamente Lente O la mano Represora Por parte del gobierno Que al contrario Si estas personas Estuvieran realizando Algún tipo de protesta Algún tipo de manifestación Inmediatamente Estaríamos viendo A tres o cuatro O cinco patrullas En este centro Nocturno Y que lamentablemente Esto no sucedió Cuando estamos viendo Que existieron Dos personas En diferentes momentos Que fueran Brutalmente agredidas Una por arma de fuego Y la otra Que realmente Necesita Incluso Atención médica Por la brutal Golpiza Que recibió Darío Noticias Este lunes Los abogados Y defensores Del pueblo Dieron a conocer A la prensa independiente Un informe Sobre las denuncias De violaciones A derechos humanos Correspondiente Al segundo semestre De 2019 De acuerdo A el abogado Julio Montenegro Las principales Situaciones Erradicadas En las denuncias Son Amenazas Contra ciudadanos Pintas En viviendas Y detenciones Arbitrarias De personas Opositoras Entre algunos Fueron liberados Otros Han sido imputados Con delitos Comunes Y enfrentan Procesos Judiciales Gracias A las redes Sociales A través De los Messenger Y de los Medios Digitales Pues Tuvimos Nosotros Aproximadamente 357 Denuncias Por diversas Situaciones Que incluyen Amenazas Pintas En las calles Y Lo que eran Denuncias Por detenciones Ilegales De personas Que en algunos Casos Fueron liberadas Otras Que lamentablemente Fueron objeto De proceso Y de lo que son Las denuncias Formales En las oficinas De los defensores Del pueblo Que actualmente Se encuentran En los Robles Pues Nosotros Levantamos Aproximadamente 73 Denuncias Que tienen que ver Con situaciones De las personas Que son asediadas Detenidas Amenazadas Entre otros Y 13 casos Que tenían que ver Con asuntos De índole Laboral Esto De las denuncias Que se levantaron En físico Como decía En las oficinas De los defensores Del pueblo Y 357 Denuncias Que obtuvimos A través de los Messenger Y otros medios Sobre situaciones Parecidas Por asedio Amenazas Y por detenciones Ilegales Darío Noticias Previo a la noche buena Desde la iglesia San Pedro En Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez Reflexionó En la construcción De una Nicaragua Habitable Si los nicaragüenses En un arranque De sensatez Nos dejáramos Iluminar Por el misterio De la Navidad Este sería El momento Oportuno Para reencontrarnos Y encontrar A juntos Soluciones cívicas Justas Y pacíficas Para construir Una Nicaragua Habitable Dijo El obispo De Matagalpa Si los nicaragüenses En un arranque De sensatez Nos dejáramos Iluminar Por el misterio De la Navidad Este sería El momento Propicio Para reiniciar A encontrarnos O reencontrarnos O reencontrarnos Y buscar juntos Soluciones cívicas Justas Pacíficas Que nos conduzcan A construir Un país Habitable Habitable Para todos Donde no hayan Vencedores Ni vencidos Donde quien gane Sea el país Seamos todos Para dedicarnos Con todas Nuestras fuerzas A enrumbarnos Por nuevos horizontes Darío Noticias Y cerramos Esta edición De Noticias Alive Con la fotografía Del embajador De Estados Unidos En Nicaragua Kevin Sullivan Quien en redes sociales Junto a su esposa Ha compartido El siguiente mensaje Que en esta noche buena Todos los hogares Se llenen de esperanza Y del espíritu navideño Que en esta noche buena Todos los hogares Se llenen de esperanza Y del espíritu navideño Son los deseos De mi familia Para todas las familias Nicaragüenses Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno de ustedes Por la sintonía prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodario8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias.